Y estamos de vuelta, mujeres al borde, gracias por estar, sintonizar con nosotros y tenemos ahora a dos chicas, dos jóvenes talentosísimas, bellas actrices dominicanas, Paula Ferri y Camila Santana, quienes están protagonizando en la película de la vida de los reyes, como las esposas de Raymond y Miguel, que son las esposas jóvenes de Raymond y Miguel, claro vamos a aclarar, bienvenidas, como están, que lindo tenerla por aquí, bellas, bellas, me encanta venir a este programa, siempre aquí en familia, cuéntenos un poco, cuéntenos un poco de cómo ha sido esta experiencia para ustedes de formar parte de la historia de la historia de los dos grandes comediantes de nuestra república. Bueno, para mí un honor estar representando parte de su vida, yo siempre comento que nunca me imaginé toda la lucha que ellos pasaron, todo el sacrificio que ellos tuvieron como familia y como comediantes, como artistas, pasar para llegar donde están, entonces yo me siento bastante honrada de poder haber participado y darle mi toque de Camila dentro de esa historia. Camila, fuiste la esposa de Raymond, correcto, en la juventud, que en la adultez la hizo mi querida amiga, nuestra querida amiga Judy Rodríguez, pero en el caso tuyo Paula, tú fuiste la esposa joven, la versión joven de la esposa de Miguel, ¿cómo fue para ti mi niña esa experiencia? Una experiencia maravillosa, la verdad que trabajar con los reyes del humor fue algo nuevo para mí, nunca había hecho comedia y encarnar un personaje que existe, que también no pude conocer en persona, que tuve que encarnarlo a través de los cuentos que me hacía su esposa y su hijo, fue una experiencia muy bonita. Creo que es una película llena de fe, llena de amor y con mucha valentía de parte de ellos de contar una historia tan personal. Camila, ¿en tu caso tú sí pudiste conversar con la esposa de Raymond? Yo traté, yo traté, pero yo siento que nosotras entramos como muy tarde ya en el proceso de la película, ya íbamos a rodar, cuando yo entré por lo menos ya íbamos casi a rodar. Yo traté de contactarla, le mandé mensajes, pero me imagino que tiene muchos seguidores. Y yo lo que hice fue un trabajo en conjunto también con Judy, porque estábamos haciendo el mismo personaje, entonces yo creo que con ella pude conversar bastante sobre la actitud de Mayra, sobre el temple de Mayra y pudimos construir un personaje como coherente entre ambas. ¿Lo más difícil que fue de todo este proceso? Bueno, yo creo que en mi caso, el manejo de la comedia, yo vengo de mucho drama, entonces el tiempo, el timing es distinto y uno se pone un poco nervioso a la voz de los reyes del humor. Claro. También interpretar a sus mujeres, sí, es un poco nervioso. Miriam, la aclaro, la presión que se siente. A remontarse esos tiempos. Mi primera escena fue la escena de la boda, y recuerdo que salí con el vestido, estamos hablando de filmación en plena pandemia, salí con el vestido y me encuentro a Miguel frente a frente, y por dentro dije, oh Dios mío, y si yo no me parezco en nada a lo que él se imaginaba. Pero fue muy lindo porque ellos... ¿Fue ahí donde se conocieron ustedes dos? Ahí es la escena donde primero se encuentran. Fue cuando la primera vez que me vio en personaje. Exacto. No me había visto, yo me cambiaron el pelo, no me había visto la transformación. Hubo un cambio. Y te pusieron como medio pelirroja, ¿no? Un rubio. Ah, era un rubio, perdón, era un rubio. ¿Cuál fue su reacción? Porque para ellos tiene que ser todavía más emotivo, porque es la historia de sus vidas. Mira, fue muy bonito. La verdad que fue un momento entre nosotros dos de mucha complicidad. Y ese momento en específico, yo recuerdo que él se le agarraron los ojos porque él decía, yo me recuerdo como si hubiese sido ayer. Y para mí también fue algo tan bonito porque poder devolverle ese recuerdo a él, me sentí como que estaba formando algo de algo mucho más grande, mucho más grande que yo. Con un propósito. Camila, en tu caso, ¿qué fue lo mejor de esa experiencia? ¿Con qué te quedas para siempre? Yo me quedo para siempre con la experiencia de haber trabajado con ellos, porque si bien yo los idolatraba, viendo simplemente cómo ellos se involucraban en el proceso, las palabras de aliento que ellos nos daban, o sea, llegaron a decirnos, mira muy bien, qué talentosa. O sea, esa humildad que ellos tienen, esa profesionalidad, esa apertura de contarnos realmente y guiarnos de cómo fue, de cómo ellos se sintieron. No se notó como un trabajo que ellos hicieron por hacerlo. O vamos a tirar una película sobre nosotros. No, ellos tuvieron todo el momento, incluso cuando ellos no estaban filmando sus escenas. Apoyándolas. Ellos iban porque eran sus hijos también que estaban ahí. O sea, quienes estaban haciendo, los personajes de ellos. En juventud. Eran los hijos. Son los hijos actuando. ¡Oh, Dios mío! ¡Qué belleza! Raymond Jr., que es el hijo de Raymond, era mi pareja. O sea, era... Y Michael, que es el hijo de Miguel, la mía. Señores, qué belleza. ¡Qué hermoso! Chicas, vamos a aprovechar, porque están al borde de que la película ya está en todos los cines. Inviten a nuestra comunidad a ver La Vida de los Reyes del Humor. Bueno, este 2 de diciembre en todos los cines del país, La Vida de los Reyes, la película de Raymond y Miguel. Vayan a verla. Es una película llena de amor, de fe, de valentía. Y lo más importante es que en esta película van a aprender que nada es imposible. Así que vayan a verla. Es una de las historias más lindas que he podido contar a través de mi programa de televisión. La Vida de los Reyes del Humor. Yo nunca había conocido gente tan humilde, tan humilde, que venga de tan abajo. Y que, como tú dijiste, Paula, ellos son el mejor ejemplo para inspirarnos a saber que no hay imposible, que no importa de dónde tú vengas, si tú lo quieres y le pones corazón, tú lo puedes lograr. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!